En la información oficial del Deportivo Independiente de Medellín nos encontramos con el profesor Alfredo Arias. Profe, bienvenido. Se viene un partido difícil, una cancha complicada. ¿Qué opinión le da este Deportivo Cali, un equipo que usted bien conoce? Bien, primero que nada, un equipo que está muy urgido, que está con un cuerpo técnico nuevo, algunos refuerzos. O sea, es un equipo que va a intentar de todas maneras quedarse con los tres puntos y desde ese plan de ellos nosotros tenemos que saber que va a ser un partido durísimo y para eso nos preparamos, para un partido duro, pero vamos a ir con la fe y la esperanza de competir y de traernos los tres puntos a nosotros. En el partido anterior, Profe, se logró la primera victoria del campeonato. ¿Cómo sienta esa victoria para el equipo? Siempre ganar es lo mejor. No hay nada mejor que ganar. Igual, yo lo dije después del partido, me había preocupado más que en los partidos anteriores, que no habíamos podido ganar, el que no encontramos en los momentos en donde podría haber sido favorable, no encontramos la precisión, la concentración para tomar buenas decisiones. Pero bueno, puede pasar. Tenemos muchos jugadores que van llegando, que recién se van conociendo, que nos van conociendo la idea que tenemos, nosotros conociéndolos a ellos y puede pasar. Sí, estoy muy, muy, muy esperanzado y muy ilusionado de que arrancamos un campeonato bien. Arrancamos compitiendo con todos y competir quiere decir que le jugás de igual a igual a todos. Y en ese sentido vamos bien. Profe, en estas fechas que ya va sumando el equipo, ¿cómo ha visto el acople y el engrane de los nuevos recuerdos que han llegado al equipo? Ellos día a día van conociéndose y van aportándole a su capacidad que ya tenían, el conocimiento de los nuevos compañeros y de lo que pretendemos de ellos acá en Medellín. Y día a día yo veo un crecimiento, ¿verdad? Lo bueno es que hemos sido, algunos de ellos que venían sin pretemporada, otros que venían de no competir hacia un tiempo, le hemos ido agregando jornadas y horas de sesiones de trabajo que lógicamente los van a fortalecer y los van a hacer lucir mejor. Estamos muy, muy conformes en ese sentido. Por último, Profe, ¿se mira de reojo ya un compromiso de Copa Turamericana? Sí, nosotros siempre tratamos de mantener la tensión en el siguiente partido, pero sin duda que ya apenas se supo quién era el rival, hemos estado planificando cosas como viajes, como los días en qué vamos a ocuparlos, todo eso que hace a la planificación de un equipo y de una competencia tan importante como pensamos que es la sudamericana. Ese partido primero es fundamental, entonces bueno, ya lo estamos mirando de reojo, aunque el foco realmente es en Cali mañana y donde vamos por todo. Bueno, Profe, buen viaje y que sean tres puntos para Independiente Medellín. Ojalá que compitamos bien, ojalá que repitamos cosas buenas y corrijamos las que no estuvieron bien. Muchas gracias.